porque lo que voy a comentar ahorita me duele mucho el corazón pero me da mucho coraje que Vince Miranda haya sido tan tonto de ponerle el cuerno a Marcela Guirardo yo no doy perrito a Pati es una tristeza porque era una pareja tan bonita y los veías como para toda la vida cantaban juntos estaban de arriba para abajo un talentazo los dos y con muchos proyectos juntos aquí estamos viendo el comunicado que en su momento sacaron que hace un tiempo habían decidido dar por terminado su matrimonio pues agradecemos respeto y todo eso pero nosotros si sabemos que Vince le puso los cuernos varias veces ¿Varias veces? con la misma pero con distintas mujeres con la misma pero con distintas mujeres no sabemos si con varias pero si con una en especial que forma de darle en la torre a algo tan lindo que habían construido con mucho amor con respeto con admiración con mucha discreción te mereces mucho más mucho más que todo esto el Vince es una buena persona pero dice esta canción pero tonto ser buena persona o no va más allá yo opino una cosa que a veces no van a estar de acuerdo conmigo y lo digas no déjalo yo no dudo que siga amando a Marcela nada más que la calentura le dio por la otra eso es estoy de acuerdo contigo porque el amor mismo que se lo haya quitado de un día para otro no se casen o que tengan los mismos que tienen para ir a engañar claro que tengan la misma ¿qué tal que fue nomás un desliz de un día? no, no, no bueno, varios ¿tú aceptarías un desliz de un día? no sé ¿ya dijiste que no? no sé habría que vivirlo pero pero yo creo que sí a lo mejor un acto no puede tirar toda una historia pues sí la puede tirar perdón sí pero yo creo que debe cuando tienes pruebas y tú conoces a la pareja seguramente hablaron yo te voy a decir algo yo creo que todos ahorita podremos decir sí o no depende de cada quien en el momento sí, tienes que estar en el momento o te puede doler mucho te puede sentir diferente pero también lo puedes perdonar por eso yo no digo que no pero ay papacito pero la confianza no, no, no se tiene que recuperar y es difícil no, es muy complicado es muy complicado ¿listos? ¡listísimos! ¡listísimos, Pati! ¿y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿qué esperan? denle click va a haber todos los programas de Ventaneando completitos así es las notas del día contenido exclusivo solo aquí en Ventaneando ¡los esperamos! ¡los esperamos allí!